Descubre tu potencial. Descubre tu nuevo tú. Descubre L'Arts University. Amigos, este segmento es súper especial. No sé si ustedes han escuchado la organización de Sofía Quintero, de Art Culture Center. Aquí en Toledo es una organización muy grande y especial porque nos apoya a nosotros los hispanos. Tengo una gran invitada, Ana Cerda. Ella es la coordinadora de marketing y eventos de Sofía Quintero. Hola, Anita. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Anita nos viene a hablar de uno de los tantos eventos que ellos tienen cada año y se llama Entre Amigos. Cuéntanos, Anita. Sí, Entre Amigos es una noche de estar juntas y comiendo rico la comida y música y también el arte. Qué bueno, Anita. ¿Y esto se ha convertido en un evento anual? Sí, sí. Vamos, este es el tercer año que estamos haciendo y cada año nomás sigue abriendo más lugar para la gente que puede venir. Tenemos lugar para 200 personas. Wow. Y queremos llenar el Event Center también para gozar juntos con amigos y familia. Claro que sí. Y cuéntanos, Anita, ¿por qué es importante apoyar este evento? Pues en la Sofía Quintero Art and Culture Center lo que estamos haciendo es arreglar y también apoyar con la gente, no nomás latino, pero que toda la gente sepa, voy a decir en inglés también. Coge, coge, coge. Pero, how special the art and culture of the Latino culture is. No nomás los mexicanos, colombianos, vamos en este año tener la comida bien diverse, a good variety. The dessert is going to be from chili. Qué rico. Vamos a tener suficiente comida que la gente va a tener un buen tiempo. Claro que sí. Lo importante es que nosotros los hispanos nos unamos y Sofía Quintero es muy famosa por eso, porque nos apoya, porque todos los eventos que ellos tienen es para nosotros la comunidad latina. Ustedes, además de eso, tienen muchas actividades para la gente joven y los latinos. Cuéntanos, Anita. Sí, pues tenemos un grant, The United Way, que ayuda a enseñar chicos y grandes también cómo hacer la comida más healthy y también usar las comidas del jardín en cada día, en cada comida que tienen también. Pero, también hacemos, no sé cómo decir, pottery en español. Es, oh my God, tengo que practicar eso. Es artesanías, artesanías, crear artesanías. Pero, our art culture coordinator, Lorenzo, that's his specialty. So, he teaches classes on a weekly basis, both for adults and for youth. Uh, we have our tiendita that, um, allows us then to sell a lot of the products that we have, but we also host events that represent different Latino cultures. Qué bueno. Como ustedes pueden ver, tienen cantidad de cosas. Además, ustedes tienen clases de cocina. Sí. Clases de arte. Sí. Clases de baile. Sí. Yo, nuevo en la comunidad, me he enterado de una cantidad de cosas que me encantan. La tiendita tiene cosas especiales para todos los latinos. Parte de las cosas mexicanas, centroamericanas. Me encanta ir allá porque tiene tantas cosas bellas que nos representan nuestra cultura. Anita, cuéntanos, ¿cuándo va a ser? Contémosle al público dónde va a ser y si tiene algún costo. Sí, sí. Entre amigos, cada año es para todos. Tenemos precios para los niños, también para los mayores y la gente general también. Pero, ah, es, va a ser el 17 de abril. Va a comenzar a las seis y, ah, llegar hasta las, a las nueve de la noche. Este año vamos a tener también un specialty drink. Todavía no hemos, ah, anunciado qué va a ser, pero it's going to go special with the dinner that we have planned. Y también, ah, we do, we place a tent en, ah, el jardín de, de abuelo que tenemos. Y en ese tent, ah, ponemos, ah, diferentes, ah, ah, cosas de arte también. Este año todo va a ser, ah, tocante de los alebrijes, que es algo más, ah, mexicano. Sí. Pero, ah, vamos a introducir muchas, ah, cosas para la gente que puede comprar, ah, también para los niños y también, ah, más, más adelantados en edad. Claro, maduros. Sí, sí. Pero, ah, cada año hacemos algo diferente. En años pasados, ah, we used to have a celebrity waitstaff. Pero, ah, ahora vamos a cambiar un poquito más, ah, la gente va, ah, tener tiempo de, ah, estar juntos, ah, celebrate together, ah, learn a little bit about our culture, ah, and, ah, listen to some great music, ah, and have some fantastic food. ¿Y dónde, dónde vamos a tener esta grande celebración? Sí, va a estar en el Event Center de nosotros, el, ah, ah, 1225 Broadway Street, right here in the south end of Toledo. Ok, que es a cruzar la calle de donde ustedes tienen sus oficinas principales, ¿verdad? Sí, va a estar aquí, ah, pues los, los, los precios, también me preguntaste los precios. Es, ah, it's going to be $40 per person. ¿40 dólares, ah, ah. Uh-huh, 35 for seniors. ¿35 para la gente mayor, eh? Sí, y 11 por los niños. Y 11 para los niños. Sí. Buenísimo. Estamos hablando de todos los eventos, en particular entre amigos, pero ahora ella nos va a comentar sobre todos los eventos que tienen, sobre todo ya empezamos el verano, el calorcito, la gente sale, quiere participar y disfrutar. Cuéntanos, Anita. Well, yeah, we actually have many events every month. In March, we're going to be celebrating La Musica Latina. We will be doing a free movie night on March 6th featuring the movie La Bamba, and that's free to everyone in the community. We then will follow the next day on Saturday with Latino Dance Night, and that's going to be just with DJ Juanillo playing all types of requests. So on March 8th, we also have Azúcar Salsa Social, which is done by another individual in our community. But we have a very full weekend coming up. One of the new things that we're featuring this year is going to be celebrating Frida Kahlo. For many may not know that she is a famous artist from Mexico, and she was also very well known for empowering women. So we are including that throughout the month of June. We are taking a bus trip to the Chicago area. They'll be featuring a lot of her original work. Right. And then a couple weeks later, we're celebrating a new event at Sofia Quintero that's going to be called Frida Viva La Vida Celebration. And it's going to be all about art. It's going to include what are known as plain art artists. Those are individuals who actually paint on site, and that will be happening throughout the year. We're also working with a Toledo Opera. They're going to be doing a Latino segment at our event as well. And it will also include food vendors, merchant vendors, and a lot of entertainment for that day. Yes. So, Marzo, muchos eventos, entre 6 al 8, en junio, Frida en Chicago, y al último del mes va a venir acá, el Festival de Frida. Por favor, amigos, estén pendientes porque no nos podemos perder. Frida ha sido una icon no solamente para los mexicanos, pero en general para todos los hispanos, grandísimo, porque es una mujer que nos ayudó a todas las mujeres a tener voz. Gracias, Anita. De nada. ¿Sabes qué? Se nos ha olvidado un puntito. Vamos a darle a los televidentes el número de teléfono y el website donde se pueden conectar con ustedes para que se enteren de todos esos eventos que acabamos de mencionar. Yes. So, our phone number, and you can call anytime or stop in our office anytime, but the number is 419-241-1655 and our website is www.squawk.org. That's just the acronym for the organization. Sofía Quintero, Art and Culture Center. Anita, siempre, siempre un placer haberte tenido acá. Estás futuramente invitada cada vez que quieras. Gracias. Por favor, déjanos saber y tienes unas amigas, te queremos mucho y queremos mucho a Sufía Quintero. Gracias, amigos y ya volvemos.